Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx La Secretaría de Salud informó que el número de decesos en México por COVID-19 ascendió a 650, mientras los casos confirmados sumaron 7,497. El presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a seguir las recomendaciones del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. Por su parte, a través de un comunicado de prensa, la Secretaría de Gobernación conminó a Televisión Azteca manifestar públicamente su respeto a las disposiciones sanitarias contenidas en la Declaratoria de Emergencia Sanitaria, esto después de que el conductor Javier Alatorre exhortara a no seguir las instrucciones del subsecretario de Salud. El gobierno capitalino lanzó la plataforma AppCDMX para consultar la disponibilidad de hospitales en la zona metropolitana del Valle de México. La Conagua alertó sobre la noticia falsa de que circula en redes sociales, donde se convoca a la ciudadanía al lavado masivo de calles este domingo 19 de abril a las 9 de la mañana. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que se vigila el crecimiento de contagios por alcaldía para, en caso de ser necesario, implementar medidas sanitarias locales en cada demarcación. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, dijo que con el programa Aprende en Casa, que se realiza en base con los contenidos y utilización de los libros de texto gratuito, así como con el trabajo de reforzamiento que realicen los maestros al volver a las aulas, se cumplirá satisfactoriamente con el calendario escolar. En la Ciudad de México se ampliará el plazo para el pago de tenencia y refrendo, además condonará el pago de agua en 71 colonias de la Alcaldía Iztapalapa. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que hasta el momento 3.022 mexicanos continúan varados en diferentes partes del mundo. Y el reporte de algunas cifras de decesos por COVID-19 en los estados son Baja California suma 81, el Estado de México 49, Chihuahua 30, en Quintana Roo 32 y en Morelos aumentó a 11. Por otro lado, la delegación del IMSS en Baja California despidió con aplausos a un paciente recuperado de coronavirus. Debido al descontento en Nayarit, cancelan el programa Hoy no Circula. En otros temas, en México se tienen registrados 150 casos de sarampión, de los cuales 80% no tiene antecedentes de vacunación. En la Ciudad de México rescatan a una mujer secuestrada en la Alcaldía Coyoacán y arrestan a dos probables responsables. Este sábado, diversos elementos de la Policía Auxiliar fueron agredidos por un grupo de paristas en las instalaciones de la Prepa 8. Elementos de bomberos y Protección Civil de León, Guanajuato, sofocaron un incendio provocado por una toma clandestina de hidrocarburo conectada a un ducto de Pemex en la colonia Parque Industrial Ecológico. La Fiscalía General de la República en Jalisco logró el aseguramiento de armamento en el municipio de San Pedro Tlaquepaque. La Fiscalía de España negó la salida de prisión preventiva del ex titular de Pemex, Emilio Lozoya. Y este sábado fallecieron dos grandes personalidades de nuestro país. Se trata del tenor y cantante de boleros mexicano Alejandro Algara y la escritora zacatecana Amparo Dávila. En el mundo, Estados Unidos supera los 700.000 contagios por coronavirus. Mientras Italia supera los 23.000 fallecidos tras sumar 482 muertos en un día. La frontera entre Canadá y Estados Unidos permanecerá cerrada por otro mes para evitar la propagación de la pandemia. Guatemala confirma coronavirus entre migrantes deportados de Estados Unidos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que no está dispuesto a realizar elecciones de ningún tipo este año, ya que sería una irresponsabilidad. Destacó que la atención al coronavirus es la prioridad.